Hola chicos, hoy estaremos hablando de OND Semiconductor. OND se fundó en 1999. Código de OND ON. Precio de inversión de OND es ahora de 68.10 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de OND. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.